Buenas a todos amigos de YouTube, soy Patroclo, bienvenidos una vez más a un nuevo gameplay, vale, este gameplay es un duelo por equipos en Sea Town, estoy jugando una partita con unos colegas de Xbox, vale, y bueno, como siempre ya sabéis que me gusta agradeceros a todos mis equipos y mis suscriptores, vale, tanto en YouTube como en Twitter, a toda la gente que me apoya, a toda la gente que me pone unos comentarios como los que yo ayer vi en el vídeo, que me quedé acojonado, me quedé sin palabras, lo que la gente ya me va diciendo y todo, así que bueno, la verdad que estoy muy contento con vosotros y os agradezco vuestro apoyo siempre, chicos, y bueno, como ya sabéis que ya hemos pasado la barrera de los 100 suscriptores y vale, ahora vamos camino de los 120, vale, esta es la meta para esta semana, intentaré a los 120 como mínimo, pues bueno chicos, quiero comentar primero unas pequeñas cosillas, vale, lo primero de todo que es que, como sois, o sea, por todo el trato que habéis tenido conmigo y tal, conmigo, vale, yo también os voy a devolver el favor a mis suscriptores y bueno, he decidido que durante todos los fines, o sea, los fines de semana, vale, el sábado me imagino, no sé, depende cuando pueda, pueda, voy a hacer una promoción de canales para mis suscriptores, vale, pero no va a ser una promoción normal como hago he hecho otras veces con los streamings y tal, vale, yo lo que voy a hacer, voy a coger tres canales, vale, tres canales de tres suscriptores, intentaré que sean canales diferentes cada semana, que no sean los mismos, bueno, si a lo mejor son los mismos, lo repito, pues bueno, no sé, intentaré que no sean los mismos, vale, y lo voy a promocionar, voy a coger su canal y voy a hablar un poquito de lo que tiene, vale, y voy a hacer un vídeo recopilatorio, pues de eso, de los tres canales, yo creo, de mis suscriptores, vale, lo voy a hacer cada sábado o cada domingo, vale, por lo menos este fin de semana, mañana voy a hacer uno, vale, sábado, voy a hacer uno, promocionando los tres primeros, tres canales, vale, y si que bueno, y nada, como ya avance por el Twitter, antes ya os lo avance y todo, vale, los requisitos simplemente son, mandarme un mensaje privado al Twitter, diciéndome, promocioname en tu vídeo, vale, solamente pido eso, promocioname en tu vídeo, mira ese campero, me cago en la leche, el campero ese, Dios, vale, solamente pido eso, vale, mandarme un mensaje privado al Twitter, diciéndome, promocioname en tu vídeo, vale, solamente con eso, pues yo ya veré, las personas que lleguen y tal, y cada fin de semana iré promocionando a un, a un canal nuevo, vale, es una pequeña iniciativa para ayudaros también a vosotros, vale, chicos, a crecer, así que bueno, espero que os guste, espero que la iniciativa tenga, no sé, os vuelve también a vosotros esta iniciativa, así que bueno, y nada más chicos, voy a comentar un poquillo este gameplay, vale, es un gameplay que estaba jugando aquí, no he hecho mucho, no he hecho muchas bajas, la verdad que creo que me han matado una vez, creo que me han matado una vez más de las que yo he matado, vale, así que bueno chicos, y nada, que más decir, vamos a ver por aquí, vamos a ver si hay alguno por aquí, alguno de estos, cabrones, que están todos ahí, todos ahí, vamos a ver, mírale, mírale, por aquí viene uno, toma guapo, ¿qué? toma, dos, a ver qué, a ver, a ver, a ver si viene este, mierda, me mató, a ver, bueno, vamos a ver qué tal va la cosa, es que están todos ahí, en la misma zona están todos, cago en la leche, vamos a ver por aquí, vamos a ver, mira, mira este que baja por aquí, mírale, toma, te lo has comido, en toda la boca, amigo, en toda la boca, a ver si viene otro, mira este que baja por aquí, asistencia, no me mola, no me mola nada, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ponerlos por aquí, porque es que están aquí, están aquí todos los tíos, están aquí, la mayoría están aquí, campeando por aquí, los pavos, cago en la leche, lo hago para hacer a uno, me matará, bueno, ala, te has comido todas las barras, colega, otro cargador entero que has hecho, te has comido, vamos a ver, a ver si viene alguno por aquí, mira este ha caído, me mete por aquí, a ver, a ver, hay uno en la casa, ahí le estoy viendo, mierda, me ha matado el desgraciado, a ver, vamos a ver, un enemigo detectado, encárguense, a ver, voy a subir por esta, o por aquí, la venterilla está por aquí, vale, a ver, estoy jugando con mi amigo Tetix, vale, que también tiene canal de YouTube, vale, le podéis seguir si queréis, mierda, me mato, a ver, y bueno chicos, espero que os guste este gameplay, vale, también era un gameplay un poquito informativo también para lo de la promoción chicos, y bueno, yo creo que no tengo nada más que contaros, vale, ya sabéis, darle like y favoritos al video chicos, que ayuda bastante, y nada chicos, que más contaros, para los que no me conocéis, soy Patrocos, ya sabéis, si me queréis seguir en las redes sociales, tanto en el Twitter como en el Facebook, ahí en la descripción de mi canal, tenéis tanto en mi Twitter como en el Facebook, para cualquier cosa que queráis, para pedirme ayuda también si queréis, vale, para la gente que necesita ayuda, pues yo también os brindame apoyo chicos, vale, para cualquier cosa que vosotros necesitéis, aquí estoy presente, en el Twitter estoy todo el día, así que, así que ya sabéis chicos, me tenéis para lo que queráis, así que bueno chicos, me voy a ir despediendo ya, porque este gameplay va a acabar ya, mira, se muerto ahí desde la ventana, así que bueno chicos, muchas gracias como siempre, agradeceros a todos mis suscriptores y seguidores una vez más, y bueno, ya sabéis, soy Patroclos, y os mando un saludo muy fuerte a todos mis seguidores y suscriptores, espero que este gameplay os haya, os haya gustado, vale, así que chicos, nos vemos en un próximo gameplay, y hasta la vista, chao chao, adiós. ¡Josetro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Praquete de ayuda en camino! ¡El enemigo ha sido derrotado!